Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por sacar a esa joven de las manos de este desgraciado. ¿Tú tienes algún interés con esta chica? No. Es la verdad que estuviste con ella. Entonces, espéjate un momentito. Si usted cree la basofia que este hombre está hablando aquí. La basofia que estás hablando tú, desgraciado. Pero a mí lo que está es enamorado de mi hermana. Yo le dije que sí había algo, pero era como besitos nada más. Permiso, caballero. No te pintes el santo. Calla, trincita de porquería que eres. Steven y José se conocen desde la infancia. Nosotros nos criamos juntos en Puerto Rico. Íbamos a party, íbamos a fiestas. Salíamos todo el tiempo él y yo. Yo lo quiero a él como si fuera un hermano. Éramos hermanos. Él ha venido aquí hoy a demandar a su amigo José y a pedir la custodia de una hermana que él tiene, que tiene 15 años. 15 años. 15 años de edad. Porque su madre falleció de cáncer. A la mamá faltar, pues fui a brindarle mi apoyo. Un día llego a la casa otra vez de él a ver cómo se encuentra la familia y me encuentro a un juego que aquí es conocido como el juego de la asfixie. Algo muy peligroso, por favor. ¿Peligroso por qué? Permiso, caballero. Te pintes el santo. Estoy bregando un día en internet, navegando, y me encuentro con un video en YouTube que se lo traje a producciones. Veamos la evidencia, señor director. Miren eso. Eso es un vacilón. Eso no puede llamarse vacilón. Eso es un abuso. Ay, Dios mío. Eso es un vacilón. No, así no se vacila. Mira, miren eso. Ese es el juego de la asfixia. Y esa es su hermana, mira. Mira para allá. Eso no se hace. Explícame dónde está el chiste. Estoy consciente. No, no, yo estoy consciente de eso, doctora. Pero dónde está el chiste, nene. Nadie se rió. No, doctora, con todo respeto, si tú querés toda la basofia. ¿Basofia estás hablando? No, no, no. A mí no me vengas sin esa. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por sacar a esa joven de las manos de este desgraciado. ¿Tú tienes algún interés con esta chica? No, yo no tengo ningún interés. Bueno, ahora responde a la demanda porque ahora mismo esto luce bastante mal. Él está aquí alegando de que yo maltrato, de que mi hermana de 15 años... No, 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 eso es un video. A mí no me vengas con esa. Yo antes cogí una nota con cocaína, con marihuana, ahora yo cojo la nota con el simple juego de la asfixia. Prefiero tener eso que tener droga. Con todo respeto, se lo digo, si usted cree la basofia que este hombre está hablando aquí... La basofia estás hablando tú, desgraciado. Mira, doctora, esto hay que hablarlo claro. Él lo que está es enamorado de mi hermana. Dime una cosa, ¿tu hermana vino? Sí, ella está presente. ¿Y dónde está tu papá? Murió. Sí, lo que pasa es que mi padre era un títer en la calle. ¿Qué le pasó a él? Un tirote. Lo mataron porque se vengó de que mi hermanito lo habían matado. Yo quiero que pase la chica con la doctora Vivian González. ¿Por qué tú no quieres vivir con tu hermano? Porque él se mete droga. Él llega a la casa y a veces me pega. Nena, la pistola la tenías en la cabeza. ¿Se sentía de mentira o de verdad? Me la puso dura. La verdadera razón es porque él quiere quedarse con ella. Yo le dije a ella, ¿estás saliendo con Steven sí o no? Ella sabe que ella me dijo que sí. ¿Tú le dijiste a tu hermano que tú tenías intereses románticos o Steven tiene intereses románticos contigo? Él me confrontó a mí y yo le dije que sí. No sé si había algo, pero era como besitos nada más. Pero no, eso fue porque él estaba bien airado y me cogió por el cuello y me pegó a la pared. ¿Tú lo que quieres es llevártela como has hecho con todo? Yo traje un testigo, yo traje un testigo. Ah, ¿tú trajiste un testigo? Vamos a pasar al testigo del demandado, por favor, Roberto. ¿Y tú quién eres? La mujer y madre de los dos hijos de Steven. Ahí sí es mentira. Es la verdad que estuviste con ella. Entonces, espérate un momentito. ¿Ustedes viven juntos? No. Sí. ¿No? Sí, no estoy mintiendo. Y este hombre ha venido aquí a pedir la custodia de esta mujer. ¿Y tú sabías que él iba a hacer eso? No. Él ni te lo dijo a ti, no. No tiene ni sentido lo que él quiere. ¿Piedó él qué iba a hacer? ¿A ponerle un departamento a ella para andar con ella por otro sitio? Lo más seguro. Quizá. Es lo que es un desgraciado. O sea, que tú realmente tienes algo con él. Sí, doctor. Sí lo tienes. Sí. ¿Te has acostado con él? ¿Qué es lo que es este descarado? Que yo desde entrada, yo lo venía escuchando. Pero yo aquí en mi cabeza, aquí en mi cabeza yo decía, ¿qué hace un tipo de 28 años tan interesado en una chiquilla de 15 años? El lobo con caperuzón. Eso es lo que más me da pena. ¡Cállese! Cállate. Los traumas recurrentes. Trencita de porquería que eres. Haciéndote aquí el muy hablador. ¡Ay, doctora! Soy hipócrita, perverso, pedófilo, asqueroso, cochino. Que te vean bien la cara en Puerto Rico para que sepan la calaña de porquería que eres. ¿Cómo se ayudan a esas chicas? Muchísimas terapias, pero además hay que darle muchísimo apoyo, que ellas se vayan caminando poco a poco. A la medida que ella vaya logrando situaciones, que complete sus estudios, que ella vaya alcanzando logros, su estima personal se va fortaleciendo. Y entonces muchísimo apoyo del sistema para ver si ella... Ay, doctora, pero los niños son cosas que se pueden cambiar. Estos niños que están metidos en la cocilga. No me digas cosas así. Tiene mayor fuente que venga para acá. No me digas cosas así. A este degenerado hay que arrestarlo. Y yo espero que esté para siempre en la cárcel por pedófilo, porque es lo que hace él. Con esa cara de descarazos. Y ese pelito, esas trencitas con los feos idiotas que te veo. Te niego la demanda. Ve con el mayor fuente que vas presos o descarados. He dicho... ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y has congojado. Me ande le he chito a casa o cerrado. Ay... No importa, ni hay gasto ni un sexo. Que en casa o cerrado, problema arreglado. He dicho... Gracias.